RIGUAR SIN FELIX Eita, ya tú no eres el mismo, ya tú no eres igual Quizás su egoísmo te pudo lastimar Tanto que le dije que no supo valorar Tu duda es feliz y tú sufriendo Quizás si te respires por ella Tratar de hacerla feliz Y si te respires por ella Y me fijaron que te pide más De lo que ya te da a ti Y si te llamas te vas volando malito Y no le pones peros A ella le pones peros, no Y tú no le pones peros A ella le pones peros Como ella a ti Ella me pide el cielo Se baja corriendo Me dice mentira Y eres sincero Te digo te amo Te dice te quiero No siempre crees que para ella no hay peros, no Te guada en mi lugar Que eres precioso Y quieres pretenderte de mal Te guada en mi valor Voy a echarme bien Y búscate a otra mejor No creo que podría hacerlo No, yo no mando el corazón No mando el corazón Miles de razones tengo para darle todo mi amor Todo, todo Ella sabe que me tiene y esto es el problema No hay duda No hay duda que yo la caloro Pero ella me quema Quiero hablar de tema Sabía que le escribí todos los poemas La música que lloro Que mujer hay tema Y no te miento Es que siento Entre nosotros ya está todo muerto Pero quiero seguir en este desierto Y es que nada se me acara De que me quieres Pero estás bien rara Y eres loca Con tirarme todo el cara No te manches por favor Da mucho antes pa' que veas Conmigo es mucho mejor Sé que también me desea Que se caiga el mundo encima Que nos ayuda a la marea Pero vamos a dar un día Cuando no vuelvo a que veas Si te hablo claro Se me va la mano Ahora se me pichea Y no responde a mi Te amo No la veo Asume Pero aún siento que estoy Ya no me dicen mentir Y yo se la creo Soy bien sana No Es que ella tiene Todos los requisitos No te voy a mentir La baby me lo hace rico No te voy a mentir Sé también que soy bonito Que tengo miles detrás Pero eres la que quiere Ya más quieto yo le hago Al cielo Si ella me lo pide Esa es la pendeja No sé qué hacer Dame un consejo más Tú que eres mujer Dime qué hace Pa' no sé qué detrás Alguien que me hiere Pero a la misma de la mamá ¡Ey! ¡Qué guau! Si te recibes por ella Trata de hacerla feliz Y te recibes por ella Y me fija lo que Recibe más De lo que ella te da a ti Y si te llamas Te vas colando Barito Y no le pones dedos Ahí No le pones dedos No Y tú no le pones dedos Ahí No le pones dedos Si ella es así Me enví gracias por los consejos Pero estoy de pasajero No manejo Me muevi en su viaje Y caí de pendejo Ya no veo a los pana Y casi nunca visito a los viejos Y todo por estar detrás de su pellejo Perdí todo en el proceso Ella no le falta nada Y con tu y eso Yo siendo un millón Me trata como un beso Me tene con su perro Miento todos los días Detrás del hueso Pero sé que por mis intereses Yo no le intereso No siento una caricia Y cuando la hice que es ficticia No sé qué pasó Se me fue la malicia Estaba consciente Que la droga envicia Pero yo no era pecado Tú no eres injusta Tú eres la injusticia Yo creo que pudieras serlo No, yo no mando el corazón No mando el corazón Miles de razones Tengo para dañar Todo mi amor Todo mi amor Otro día que no estaba aquí No te veo y no siento morir Dime por qué juegas conmigo Estoy sufriendo este castigo Ya no puedo ni dormir Un día aquí al otro allá No dice nada Siempre calla Y yo muriendo ¿Por qué hablas? Y yo me diré Que me hagan Por favor Por esto ya Tú me tienes con el corazón roto Extraño tu peso Y hago el otro por todo Baja uno por hoy Como un loco Y me pide tu mano Me encanta poco a poco Y ahora te ahogas entreguida Y le dedicas a todos los temas de Camila Y ella soy gracia que inmunda Como Shakira Y yo te explico Y este tú no lo asimila El corazón de ella Se le agotaron la fría Mira de frente al fuego Estás haciendo mal papel de prendero Yo te dije que eso era un golpeo Y que no te convenía Pero mientras más decías Ni insistías Terminaste con una avería en el alma La vida te aplicó la ley del calma Como ya tú jugaste y cometa No tienes calma ni consuelo Trataste de apostel y cogió vuelo En otro tránsito muriendo Tierra en el cielo Inmortalizando Un verdadero clásico Estos son otros niveles Rick y Ariel Este es la cita Rick and Rick 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 Indicando la cita La formación de uno de esta fría Que es mi amor Mickey, boy, y boy, sky Vuelvo a la tri-music, me va Punto L.S.B.P. Ando con la cita Esto es Casa Blanca RECU 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 Esto ando con la cita Para ir a brindar el chí Con la movie Parece el caño de compré Yeah Ata la Yeah Vuelvo A aler Dímelo Troni Troni Tronix Bye Jonna 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 Gracias por ver el video.